Mañanas sigue reforzando su oferta de contenidos y ahora presenta Perspectiva Económica con Majin Díaz Profesional de reconocida trayectoria pública Economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía Ingresado de la Universidad de Chicago Perspectiva Económica Una mirada orientadora a los hechos más relevantes de la economía dominicana y mundial Bueno señores, con nosotros está Majin Díaz Vamos a hablar de macroeconomía, de economía Y vamos a empezar Majin Por las medidas que ha tomado el Banco Central para contener la inflación Friedman hablaba de que la inflación era un fenómeno monetario Y el Banco Central la está tratando como un fenómeno monetario A pesar de que se ha advertido de que las razones son internacionales Que no son propiamente monetarias Pero no hay un peso en los bancos Secada la economía No hay un peso en los bancos porque estamos hablando de que le tienen que haber sacado más de 100 mil millones de pesos Y el que esté esperando un prestamito, además de que se lo están dilatando Es más caro Entonces ¿Qué resultados puede tener eso? Y si está de acuerdo Con estas políticas De control de la expansión monetaria Vía El encarecimiento del dinero Perdón, Majin Sí Buenos días Buenos días Después quiero hablar sobre tu artículo sobre Hipólito Pero vamos de cuentos Pero la Reserva Federal anunció varias subidas de tasas Que tienen que ver con lo que Julio está diciendo Y el Banco Central ha anunciado que va a hacer varias subidas Claro Vamos a saltar de Eso está indicado De Freeman a Hipólito Mira, la realidad es que yo me he reído mucho en las últimas semanas Porque cuando muchos economistas, vamos a llamarle heterodoxos Cuando piensan o dicen que ya Milton Friedman va a quedar en el olvido Resurge El viejito resurge Y ese es otra vez el debate ahora De que los bancos centrales están interviniendo No solo aquí, sino en el mundo entero Y la verdad es que la influencia de Friedman Es desproporcionada en los últimos 50, 60 años En materia de bancos centrales Y me han preguntado mucho en las últimas semanas Bueno, pero si está subiendo el petróleo Si está subiendo el trigo, el maíz Los fertilizantes, la urea, todo eso Eso es lo que se llama un choque de oferta Aumentan los costos en el mundo ¿Qué puede hacer un banco central? La realidad es que no tiene otra opción Que no sea intervenir Porque al final la inflación siempre es un fenómeno monetario Si no hay dinero en la economía No puede haber inflación Entonces, ¿qué pasa? Con la pandemia todos los países Aumentaron la cantidad de dinero en la economía De una forma grande Ese dinero está circulando en todo el mundo Desde hace 6 meses, 7 meses Muchos economistas empezaron a decir Cuidado, no es solo el petróleo Hay mucho dinero en las economías mundiales Ese dinero ayudó a que las economías crecieran Ahora, el choque ha sido tan grande De precios del petróleo y de los insumos agropecuarios Que si los bancos centrales no intervienen El problema fuera mucho mayor Ahora, conducir un banco central No es manejar un carro Y parquearlo en un parqueo normal Es como tratar de manejar un buque Es gigante Es un fine tuning complicado No sabemos cuando el banco central toma medidas Cuándo va a tener efecto Cuántos meses va a tardar ¿Qué ha hecho el banco central? Como dijo Julio Ha subido la tasa de interés Ha retirado unos 100 mil millones de pesos De la economía en 6 semanas lo hizo Entre enero y febrero Si no lo hace La inflación se le hubiera ido de la mano Entonces, ¿por qué? Porque había un dinero En exceso, digamos Necesario durante la pandemia Pero ya hay que retirar El banco central está tratando De que la cantidad de dinero Vuelva al nivel Previo a la pandemia Entonces Y eso están haciendo Todos los bancos centrales del mundo No es Yo subo la tasa de política monetaria Eso es una señal Es retirar dinero Retirar dinero Por ejemplo Una herramienta que usa el banco Es colocar bonos Estaba colocando bonos En noviembre, diciembre A una tasa de 4, 5 De 6, 7% Ahora está colocando a 11% O sea, las tasas Ya están subiendo Entonces, al final Es un Un equilibrio No es una ciencia Es un arte Pero si los bancos centrales No intervienen Entonces En las economías La inflación Las expectativas de inflación Ya Se quedan firmes Y es mucho más difícil Bajar la inflación Por eso es que El presidente de la Reserva Federal Dijo Ya esta semana Casi anunció Que Que en las próximas reuniones Van a haber aumento de tasa Aumento de tasa En Estados Unidos Acompañado de retiro De liquidez O sea, que nosotros hicimos aquí Primero lo que ellos Están considerando hacer Ahora ya Nosotros empezamos En noviembre Ellos habían subido La tasa Ellos la subieron Hace un mes Por primera vez ¿En qué porcentaje La subieron? 0.25 Estamos hablando De 4 a 11 ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que lo dije aquí El año pasado El Banco Central De Estados Unidos Tiene un mandato doble Aquí el mandato Del Banco Central Es Controle los precios Por ley En Estados Unidos Por ley El Banco Central Tiene que controlar La inflación Asegurando el empleo Es doble El mandato De los pocos bancos centrales Eso es otro debate Muy grande Porque El Banco Central No tiene muchas herramientas Para controlar El empleo Pero Tiene que manejarse Con los dos objetivos Entonces Los bancos centrales Están retirando liquidez Cuál es el problema Cuando retira Mucha liquidez Que entonces Pueden crear Una recesión Y es Lo que también Friedman Fue el primero Que habló de eso Anticipó Lo que pasó En Estados Unidos En los años 70 Donde Él lo dijo En el año 68 Creo Aquí lo que va a haber Es una combinación De inflación Y recesión Eso nunca había pasado En la historia Eso es Estanflación Estanflación Entonces Lionel citaba mucho eso La probabilidad De una estanflación Ha aumentado muchísimo En los países desarrollados Y en el mundo Aquí estamos Lejos de eso La economía Todavía está creciendo 5 o 6% Pero Hay Claramente Se va a desacelerar No hay otra opción Y es lo que pasó En los años 70 O sea Es un choque De precios internacionales Eso nos hace Más pobre a todos Si el banco central No interviene a tiempo Como por ejemplo No lo hizo El banco central De Estados Unidos En los años 70 La inflación Se le fue de la mano Y por eso La inflación Superó los dos dígitos En Estados Unidos A fines de los 70 ¿Qué tuvo que pasar? Llegó un nuevo presidente De la Reserva Federal Secó la economía americana Llevó las tasas de interés A 20% Controló la inflación Pero de paso Quebró América Latina Pero eso no es problema En Estados Unidos Él controló la inflación Y esa gran crisis De la deuda Fue producto de eso En gran parte ¿Podría haber En Estados Unidos Algún nivel De estancamiento De la economía Alguna crisis Que no lleve Necesariamente Estanflación de una vez Pero un proceso Difícil Complicado De desaceleración Sí va a haber Por ejemplo La economía americana Creció casi 6% El año pasado Se esperaba Que crecerá A 4,5 Ya se bajó La expectativa A 3,5 Ahora Si Si la Reserva Federal Sube Aceleradamente La tasa Que es Aparentemente Lo que va a hacer ¿Baja ese nivel? Va a bajar Aquí también Aquí vamos En la misma orientación Sí Bueno Crecimos 2 Y ya estamos Esperando crecer 5 Yo creo que Ahora mismo Con la información Que uno tiene Con esta incertidumbre Yo creo que Vamos camino A crecer todavía Un poco menos Porque el impacto Del precio del petróleo En estas economías Es desproporcionado Imagín Hay un punto Que tiene que ver Con los ahorrantes Vamos a llamarlo así De certificados Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque la banca nacional Le bajó El interés A los certificados Y gente que Tenía esos chelitos Que recibían Tanto De buena primera El mismo banco Te comunica Es para abajo Que va ¿Por qué? Bajarle el interés A los certificados Bueno Primero Las tasas De interés Las determina El mercado Y los bancos Marcan su tasa De interés De acuerdo a las condiciones Que hay Monetarias Internacionales Etcétera El año pasado Vivimos Uno de los Años De menor Nivel De tasa De interés De nuestra historia ¿Por qué? Por las medidas Que tomó El banco central Porque siempre Hay un balance En la economía Bajar la tasa De interés Al que tiene Certificado Lo perjudica Pero bajar La tasa De interés Beneficia mucho Al que necesita Tomar préstamos En medio De una pandemia Claro Por eso Entonces Muchos se beneficiaron Aumentaron Los préstamos Para proyectos Los préstamos De consumo Que eso es lo que Quería el gobierno Entonces En el mundo entero Se siguió una política De dinero barato Para dinamizar La economía Lo que pasa Es que La contraparte De eso Es que Los bancos Tienen que bajar Las tasas De interés De los De los depósitos Que tienen Y de los certificados Bueno Hipólito Ese artículo De más india Sobre Hipólito Mejía Y su gobierno Y su medida Económica Perdón Antes de entrar En el tema De Hipólito Entonces Pudiéramos decir Para que la gente Que está manejando Un vehículo Ahora mismo Estén en su oficina Trabajando Escuchando el programa En el teléfono Tengo una idea clara De este tipo de cosas Pudiéramos decir Entonces Que cuando hay Un pico de inflación Un pico de inflación Provocada por un exceso De disponibilidad De dinero De la gente Que es lo que está pasando En República Dominicana La gente tenía Muchos cuartos En la mano Y el Banco Central Le está quitando El dinero De la mano A la gente Y aumentando La tasa de interés Entonces Esa disponibilidad De dinero En la mano Que una de sus Causas fundamentales De los subsidios Norteamericanos Por el COVID Y aquí Que en Navidad Se metieron Por el doble sueldo Y quédate en casa Y supérate Todo eso Pudiéramos decir Que esa medida De subsidios Norteamericanos Y todos los componentes Sociales Que tiene ese exceso De dinero De fin de año En República Dominicana Eso es Keynesianismo Y el control De esa masa monetaria Entonces sería Medida monetarista De Friedman Correcto Es así Entonces Pudiéramos decir Que Keynes Era Tenía una Un matiz Socialista En sus Planteamientos De política Económica No Es lo que decía Que el Estado O su O su discípulo Que el gasto Del gobierno Me impactaba Tenía un rol Mucho más importante De lo que hasta ese momento Se le había otorgado Y que podía estabilizar Más los ciclos Económicos De socialismo Entonces Y yo creo que hay Un consenso De que eso está bien No llevarlo al extremo Pero En medio de las crisis Pasó el 2008 Y pasó el año pasado ¿Qué dijo el Fondo Monetario? Gasten Y después resuelvan O sea Seamos keynesianistas Y después seamos monetaristas Correctamente O sea que Para terminar El Estado El Estado no debe ser Ni pro Friedman Ni pro Keynes Sino utilizarlo a los dos En función de las necesidades Y la coyuntura Yo creo que lo que debe ser Es pragmático Los dos Exactamente Entonces Si hay una crisis Si hay una pandemia Le gustó a José ¿Qué dijimos todos? Y yo fui donde el presidente Medina Estoy yendo Julio Lo que está diciendo Magín Tenemos que ser socialistas Y capitalistas Al mismo Keynes no era socialista No Y quiero quedar el suicidio A la gente Y quiero quedar el suicidio A la gente sin trabajar No Por el contrario No poner en marcha La maquinaria Bueno Lo de Hipólito Lo de Hipólito Yo creo que es uno De los artículos Más interesantes Y que los Perremeístas Deberían analizar Lo que Magín Escribió sobre Hipólito Virgilio te llamo Porque un gobierno Tan maltratado Por su propia gente Un gobierno tan maltratado Por su propia gente Que no lo entendieron nunca Resulta Y viene a ser Y yo tenía siempre Esa opinión Y por eso me dijeron Muchísimas cosas De que Hipólito Tenía un plan de país Y realizó Una serie de reformas Que lo que lo tumbó Fue La crisis bancaria Que no la creó Él Punto ¿Qué usted opina Sobre eso? Bueno Lo que yo opino Lo escribí el lunes Todo lo que yo dije ahí Son datos ciertos Realmente No Aquí ha habido Dos grandes olas De reformas estructurales La que hizo Balaguer Que fue Impulsado Por la crisis Del año Noventa Noventa y uno O sea Casi fue forzado A hacer Esas reformas estructurales Que fue el código Tributario El código laboral La reforma Arancelaria La apertura De la economía Pero Hipólito Hizo todo eso Sin que hubiera Una crisis Antes La mayoría De las reformas Fue desde que llegó O sea Había un plan La ley monetaria La ley monetaria Ahí está En la ley monetaria La independencia El banco central Que tenía más de 10 años Negociándose La seguridad social Fue él Sí Claro El defensor El defensor del pueblo La ley De reforma Fue impresionante Y el sector eléctrico Hasta principio Del 2003 Estaba funcionando Muy bien Lo que pasa Es que la crisis macro Se lo llevó de encuentro O sea La pérdida De las empresas Distribuidoras Su nivel más bajo Lo alcanzaron A fines del 2002 Después de eso Nunca hemos podido Volver a esos niveles De pérdida O sea Realmente Fue una reforma Y además Se vio claramente En las elecciones Medio término Sí Ganó completamente Totalmente Y le tocó La recesión De Estados Unidos En el 2001 La crisis De El ataque terrorista Que afectó El turismo Y como quiera Sentó las bases Y el TLC El TLC también Que ahora Bueno Que a mí me tocó Estar ahí Nadie se acuerda En realidad Centroamérica No quería Que estuvieran Ya ellos Lo habían negociado Es así Entonces Hipólito logró Que engancharan Al país En eso Y si no se hace eso Eso hubiera sido Devastador Para la economía Bueno Una preguntita Antes de que yo cierre Le dite la madre Con relación A la pregunta Ustedes nunca Lo han planteado Yo si no sabía Doña Consuelo O manejó mal La crisis bancaria El expresidente Mejía Y su equipo económico En el año 2003 Y la segunda pregunta Ahí mismo Dinero caro Inflación Desempleo Incertidumbre Que nos espera Ponle más sinónimo Bueno De la primera Julio no me va a dejar Porque yo necesito Dos horas Para hablar De Un hombre con una capacidad De síntesis Es que es muy difícil O sea Yo creo que El mejor economista De los últimos 20 años Ben Bernanke Que era el presidente De la Reserva Federal En el 2008 Él no vio venir La magnitud de la crisis En el 2008 No la vio Ni Grispan tampoco Eso Grispan La creó Yo creo No le pasó por el frente Es que es fácil decir Desde fuera Las presiones En un país pequeño Que se recibieron Fueron muy grandes Es posible Que se pudo haber Manejado mejor Pero todo es fácil Verlo desde fuera Yo creo que eso Da para un gran debate Ya pasó Yo creo que hay que Aprender la lección Las crisis macroeconómicas Son devastadoras Fíjate Eso es lo que se acuerda A la gente Es una inflación De 40, 50% Una devaluación De casi 100% Ahora la economía Se recuperó rápido En términos De crecimiento económico De fortaleza De la banca Porque en medio De la crisis Se hicieron Reformas regulatorias Pero enfrentar eso No fue fácil Entrarle a Y yo si sé de eso Entrarle a la corrupción Privada En este país Es complejo A la privada Atención Atención La segunda Cuál fue Entrarle a la corrupción Privada Si es duro Dímelo a mí Diablo Oye ese concepto Corrupción privada Es un tema Discutir La otra fue El PRM tímido Pero La segunda fue Querido Magín Dinero caro Inflación Desempleo Incertidumbre Que esperamos Es una crisis mundial O sea Los alemanes Están volviéndose Locos Para Alemania Una inflación De 7 8% Es una locura Porque ellos Tienen el trauma De la hiperinflación El único país Que ha habido Dos hiperinflaciones Cuando las guerras O sea Ellos son La inflación Para ellos Es un fenómeno Aterrador Lo que está pasando En Europa En Chile El Chile El pobre presidente Chileno Tiene un mes Y ya Lo quieren sacar 35 18 Es una crisis mundial Nos está yendo Mucho mejor Que al resto Del mundo Esa es la realidad La economía Sigue creciendo Dentro de la crisis Se sigue generando Empleo O sea Estamos a flote El hecho De que a los otros países Le esté yendo tan mal Hace que venga Más inversión Al país Extranjera Por eso el gobierno Se ha volcado A buscar inversión Extranjera Y la zona franca Siguen creciendo Y se está buscando Inversión en otros sectores Entonces Lo que se trata De sobrevivir Lo mejor posible Y dentro de todo esto Bueno Pues la economía Sigue creciendo El Banco Central Tiene control Del sistema financiero No hay ningún riesgo De una crisis bancaria Por ejemplo Ni mucho menos Entonces Hay que sobrevivir Lo mejor posible Vamos a terminar En uno o dos años Con mucha más deuda Vendrá una discusión En el 2024 Que a Virginia No nos gusta Que va a haber Que subir los impuestos Para pagar esa deuda Nadie nos va a pagar Esa deuda En medio de las elecciones Es difícil Después de las elecciones Es sobrepasar El que sea El que va a hacer Después de las elecciones El que sea Porque yo creo Que debieron hacerla Cuando entrar Gracias Muchas gracias ¿Y por qué no lo hicieron Usted Dice Danilo la hizo La de Gintola Gracias Muy bien ¡Cámbien fuera!